Los 5 mejores calcetines neopreno. Descubre la comodidad y calidad. Recientemente compré los escarpines calcetines de buceo de Hoig, y estoy muy contento con mi compra. Son muy cómodos, hechos de neopreno de 3 milímetros, y tienen una buena sujeción. Me gusta que sean antideslizantes, lo que me permite tener una buena adherencia al suelo, sin preocuparme de resbalar. Los escarpines calcetines de buceo también son térmicos, por lo que me mantienen caliente cuando estoy en el agua. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría estos calcetines a cualquiera que busque un buen producto para actividades acuáticas. Los Seaxcapping son unos calcetines de neopreno muy cómodos para usar en piscinas, Aquagym, Aquafitness y para usar con aletas sub. Son de buena calidad y se sienten muy suaves al tacto. Los calcetines tienen una suela antideslizante que me permite caminar seguro en el borde de la piscina. El material de neopreno es resistente al agua, y me mantiene los pies calientes incluso cuando estoy en el agua fría. Me gusta que los calcetines tienen una buena elasticidad para adaptarse a mi pie sin apretar demasiado. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo estos calcetines a cualquiera que busque comodidad y seguridad en la piscina. He usado los calcetines de neopreno CURT para bucear y snorkelear y estoy muy contento con el producto. Son muy cómodos, se ajustan bien y mantienen los pies calientes. Además, son antideslizantes y tienen una buena sujeción, por lo que me siento seguro al nadar. El material es resistente al desgaste y a los rasguños, así que me duran mucho tiempo. Me gusta que sean fáciles de limpiar y secar. Estoy muy contento con los calcetines de neopreno CURT, los recomiendo a cualquiera que practique deportes acuáticos. Recientemente compré un par de los Supregear 3 mm calcetines de buceo neopreno para usarlos en mis actividades acuáticas. Estoy muy contento con mi compra. Los calcetines son muy cómodos de usar, se ajustan perfectamente a mi pie y no se deslizan. El material es muy resistente y se siente muy bien al tacto. Estoy muy satisfecho con la calidad del producto. Además, los Supregear 3 mm calcetines de buceo neopreno son perfectos para usarlos en la playa, para nadar con snorkel o para cualquier otra actividad acuática. Los recomiendo ampliamente a todos los amantes de los deportes acuáticos. He estado usando los calcetines de neopreno CURT de 3 mm durante unas semanas y estoy muy contento con ellos. Son cómodos, antideslizantes y muy resistentes al agua. Me gusta que estén cosidos a ciegas para que no se deshilachen, y también me gusta que sean pegados para que no se desprendan. Son perfectos para la natación, el buceo y la aleta, ya que me mantienen los pies calientes y me protegen de los arañazos. Estoy muy satisfecho con estos calcetines y los recomiendo a otros deportistas. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.